Sin avisar siquiera, digo adiós y nunca más regreso, apenas puedo andar y respirar. Amigos míos, no hay consolación, pregunto por razón, algún motivo junto, quiero escapar. Alguien llena mi lugar, otra llena mi lugar. Yo, yo lo puedo creer, siempre creí que nunca viviría algo así. Alguien llena mi lugar, otra llena mi lugar. Yo, yo lo puedo creer, me sorprende la vida, no sé cómo conmigar. Alguien llena mi lugar. Siento un deseo fuerte de morir, o no volver a sentir que alguien me arranque todo el corazón. Sé que ella es guapa más que yo, que tiene miles de edad, que en tu mirada hay felicidad. Alguien llena mi lugar. 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 ¡Gracias!